Durante 2011 y a principios de este año, los productores de uva en la entidad presentaron pérdidas a causa de las heladas, informó Jesús Vallejo Díaz, subsecretario de Agricultura en el estado. Agregó que tras las bajas temperaturas en enero, hay quienes tuvieron un decremento en sus cosechas de entre 30 y 50 por ciento. Son unas 375 mil hectáreas las que se dedican a este cultivo en el estado. Durante los últimos 10 años se ha impulsado la reconversión para suplir la uva industrial por de mesa, es decir, de la variedad globo rojo, que ha sido también aceptada que incluso hay varios productores que exportan a Sudamérica. Se ha venido haciendo de 10 años a lo que ha hecho un esfuerzo importante de hacer una conversión productiva saliendo de lo que tradicionalmente era la uva industrial hacia uva de mesa. En esa condición del paquete tecnológico se incrementó la calidad del producto. Entonces son productos que hoy en día están terminando de salir. Hoy en día estamos por cerrar el ciclo productivo y que se nos reporte cuáles fueron finalmente los volúmenes de producción para poder ver en qué margen o en qué porcentaje se redujo el volumen total de producción de vidas de mesa de manera particular en esta zona. La inversión para sembrar una hectárea es de 70 mil u 80 mil pesos, mientras que el rendimiento es de unas 15 toneladas por la extensión de terreno antes mencionada. Los productores venden el kilo de uva globo rojo a 12 pesos, de modo que por hectárea obtienen 180 mil pesos, cantidad a la que hay que restar el costo de producción. Para NTR, Alejandra Alonso.